El que come uvas ¡Feliz mi amor! Ahora sí, ¡y las uvas! ¿Dónde están las uvas, mi amor? Mi amor, no sé Por favor, las uvas, mi amor, las uvas, ¿dónde están? Mi amor, las uvas, ¿dónde están las uvas? Ya, ya, aquí está ¡Ay, qué bien! Rápido hay que decir Cada mes, una uva Enero Febrero Para que te vaya todo el año bien Y más Amor Amor ¿Estás bien? Gracias, mi amor ¿Estás bien ya? Ya vamos Sí, mi amor No tienes que ser tan supersticioso Esas cosas no sirven No, mi amor, eso significa que en marzo En marzo me va a ir mal Más bien seguiré Cada mes es importante A ver ¡Mayo! ¡Muyo! ¡Ya no hay más uvas! ¿Cómo voy a morir? Tampoco es así que crees que voy a comer eso? No Tampoco es que estoy desesperado El que abraza a otra persona El que abraza a otra persona ¡Ya va tampoco para año nuevo! Lo único que tengo que hacer para que me vaya bien todo el año es abrazar a alguien del mismo sexo No, 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 no ¿Hora de sexo, Cristo? ¿Cómo era? No ¡Ya no, tampoco! ¡Ya sé! ¡Rito! 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 ¡Roberto! 只klop Du play Mi morals Por si acaso 2 en 1 Por si acaso, 2 en 1 20 eding Tipos de personas en año nuevo El que cuenta dinero Pero ¿qué hace? Guayotán doscientos Doscientos Oye, hermano, ¿y para que estás contando dinero? Cada año cuento dinero, cada año tienes que contar dinero para tener plata, ser millonario. Oye viejo, si eso fuera cierto, estarías pues contando dinero de verdad, no de alacitas. Tienes razón Alejandro, voy a contar el de verdad. ¿Eso es tu dinero? ¿Eso es tu billetito para contar, no? Vale, sigue. El que cree en las maletas. ¡Felicidad! ¡Mi amor! ¡Felicidad! Ahora sí. Ah, yo quiero viajar, así que... No mi amor, es que yo, yo quiero viajar este año. ¿Has viajado al año? No bebé, yo quiero viajar. No, no, pero es que es ahorita. Ay no bebé. No, no, es que yo, yo quiero viajar bebé. Ya, pero mi amor, entonces viajamos juntos. Sí. Así como estar aquí todo el día en la casa juntos. Ya no es fracas, mi amor. Yo viajo la mano, está viajando más solo, yo viajo el año. El que usa ropa interior de colores. Mi amor, estoy usando calzón amarillo para que al año tengamos mucho dinero y nos podamos casar. Sí, 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 mi amor, yo quiero lo mismo. ¿Y vos, mi hijita? No, es que yo no creo en esas cosas, mi amor, tú sabes. ¿Y qué color estás usando? Negro. No estarás usando rojo para cambiarme por otra, ¿no? A ver, mostrame ¿Cómo puedes, mi amor? Aquí está mi boxer negro ¿Ves? Aquí está mi boxer rojo Tal vez este año pueda cambiar de pareja ¿Qué dijiste? No, nada, mi amor ¿Qué? Me gustaría estar contigo Toda mi vida, si Dios me deja ¿Cuál cambiar de pareja? El tío Borraquito Mami, ya estoy lista, ahorita vuelvo, vuelvo, me veo mañana ¿A dónde vas a ir yo? Con mis amigos por su rato No, hijo, no Pero no me van a ir a año nuevo Año nuevo es para la familia Por lo menos espera que sean las 12, comí y después te va Déjame con mis amigos, pero... Ahora esta noche, mami, por favor ¡Mami! ¿Eh? ¡Hermanito! ¡Qué bien que llegaste! Soy... Todo bien, tú te gustas Sí, todo bien, hermano Pero mami, es que... Está... Está... Está alegre tu tío, hijo Está alegre Me puso un gato, puso, mía, puso ¿Qué bueno, mi amor? Sí, hermanito Tranquilo ¿Estás llorando? Porque está pues... Está emocionado, tío Emocionado, en estas fechas se emociona Así es Pero mami, por favor déjame salir esta vez Veo rápido No, no Año 9 es para la familia, no es para ir a tomar Ay, pero el tío está borracho El enamorado Ahora sí, quiero que mi voz sea lo primero que escuche Sé que me ama, yo también Y va a querer escuchar mi voz en este nuevo año Ay no, las líneas están congestionadas por año nuevo ¿O tal vez está hablando con otro? ¿Qué estás haciendo mi amor? Mi amor Estoy tratando de llamarla mi prima Mi prima mi amor ¿Qué he dicho? ¿La conoces? Sí, sí, sí Pero vamos a la fiesta, vamos Espero que te haya gustado este video Y antes que nada quiero desearte un feliz año nuevo Que este 2020 sea lleno de bendiciones para ti, para tu familia Recuerda que siempre lo mejor es ponérselo en manos de Dios Antes que cualquier cosa También quiero agradecerte por haberme acompañado en este 2019 Que ha sido el mejor año que he tenido en cuanto a redes sociales Y es gracias a ti, a tu cariño que me has podido dar Y por supuesto me permites a mí vivir de lo que amo hacer Te agradezco un montón y espero que este 2020 la rompamos Hay un montón de proyectos que tengo en mente Y con la ayuda de Dios y de ti que vas a estar ahí apoyándome Seguro lo vamos a poder conseguir Quiero aprovechar también como siempre para mandar saludos A las personas que me han mandado su captura de pantalla Con la prueba de que se han suscrito a mi canal de YouTube Leando like a mi face y follow a mi insta en un mensaje privado Saludos para Muchísimas gracias por todo su apoyo Sonrían, espero que tengan un 2020 bendecido Y nos vemos en el próximo video cómico ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Esta tripusa Marta me ha olvidado ¿Qué era? Está No hijo, año nuevo es para la familia No es para estar tomando Otra vez No hijo, año nuevo es para la familia No es para estar tomando Chza